En la comunidad de San José del Boquerón fue asesinado un jornalero de 28 años de edad, casado y con cinco hijos. Según relato de su compañera de hogar, el hombre salió a recoger leña aproximadamente a las 7 de la mañana del recién pasado domingo, cuando fue interceptado por sujetos desconocidos, que sin mediar palabra le infirieron varios disparos hasta ocasionarle la muerte de manera instantánea. La víctima en vida respondía al nombre de Adelmo Rivera, y hasta el momento del reconocimiento se desconocía el móvil del crimen. En la colonia Allesta, sector de la Miguel Ángel Pavón, fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, que según vecinos fue arrojado al crique por individuos que lo bajaron de un automotor y lo lanzaron. Vecinos que llegaron a la escena suponen que se trata del joven Samuel alemán de 20 años de edad. Al parecer, la muerte del joven obedece a pleito de estructuras criminales, maras y pandillas. En la colonia San Carlos de Sula, asesinaron a Jorge Hernández, un supuesto comerciante que fue interceptado por sujetos desconocidos, que le infirieron varios impactos de bala. El ahora oxiso iba acompañado de su esposa, misma que salió ilesa del ataque. El cuerpo de la víctima quedó dentro del vehículo marca Honda modelo Civic y de color blanco. Por otra parte, tremenda balacera se produjo anoche en el barrio Medina, 7 avenida 10 y 11 calle. Dicho ataque dejó como resultado tres personas muertas, uno en la escena, que solo fue identificado como Dani, y dos menores que ingresaron a un centro hospitalario, pero que al ser atendidos fallecieron aproximadamente una hora después del ataque. La madre de los menores también resultó con heridas de bala y se encuentra en estado delicado. La policía recibió información que los heridos y uno de los fallecidos estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en frente de su casa, cuando sujetos a bordo de un vehículo tipo pickup doble cabina y un Pontiac abrieron fuego sin mediar palabra. Hasta el momento, no se sabe qué ocasionó el ataque. En San Pedro Sula, el video web de Celso Troches, soy Igor Padilla, para Hable Como Habla, Televisión Digital. Buenos días. Móvil de Emergencia.